¡Suscríbete al canal! Estar en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. No va a ser necesario concentrarse. Vamos a ir manteniendo la mente moviéndose de un lugar al otro. Y fundamentalmente debemos mantenernos conscientes durante toda la experiencia. No importa si se pierden algunas instrucciones. Vamos ahora a iniciar la práctica. Acuéstense sobre la espalda, sobre la bolchoneta, manta o en el suelo. Esta posición se llama yavasana. Las piernas están ligeramente separadas. Los brazos a los costados del cuerpo. Las palmas hacia arriba, si es posible. Acomoden todo el cuerpo hasta que se sientan totalmente cómodas o cómodos. Recuerden que durante el yoga nidra no deben moverse. Cierren ahora los ojos. Inhalen profundamente. Y sientan que con la exhalación salen todas las preocupaciones. En la práctica que sigue a continuación, van a desarrollar la sensación de relajación. No es necesario hacer ningún movimiento. Y deben mantenerse despiertos. Sigan mi voz. No analicen las instrucciones. Simplemente sigan mi voz con total atención. Si aparecen distintos pensamientos, no se preocupen. Y continúen con la práctica. Vamos a intentar lograr la relajación interna de todo el cuerpo. En completa quietud. Vamos a tomar conciencia del cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Es el momento ahora de formular el Sankalpa. Un Sankalpa es un propósito positivo para sus vidas. Es como plantar una semilla. Es algo que ustedes quieran realizar en los próximos meses. Debe ser una resolución breve. Una frase sencilla, en tiempo presente y de modo afirmativo. Van a repetir esa resolución tres veces. Con conciencia, determinación y la convicción de que se va a realizar. Debe ser repetida siempre con las mismas palabras. La repiten tres veces con absoluta convicción. Ahora, vamos a rotar la conciencia por las distintas partes del cuerpo que yo les vaya nombrando. No es necesario que muevan la parte del cuerpo que les nombra. Simplemente lleven la conciencia. Repitan el nombre de la parte del cuerpo y simultáneamente tomen conciencia de esa parte. Tomen conciencia del dedo pulgar de la mano derecha. Dedo índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma de la mano derecha. Dorso de la mano derecha. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo. Hombro derecho. Axila. Parte derecha del tronco. Cadera derecha. Ingle. Muslo de la pierna derecha. Rodilla. Pantorrilla. Tobillo derecho. Talón. Empeine del pie derecho. Dedo gordo del pie derecho. Segundo dedo. Tercero. Cuarto. Quinto. Lleven la conciencia ahora al dedo pulgar de la mano izquierda. Dedo índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma de la mano izquierda. Dorso. Muñeca. Antebrazo izquierdo. Codo. Hombro. Brazo. Hombro. Axila izquierda. Parte izquierda del tronco. Parte izquierda de la cadera. Ingle izquierda. Muslo del pie izquierdo. De la pierna izquierda. Rodilla. Pantorrilla izquierda. Pantorrilla izquierda. Tobillo. Talón del pie izquierdo. Empeine. Planta. Dedo gordo del pie izquierdo. Segundo dedo. Tercero. Cuarto. Tomen conciencia de la cara. Frente. Ceja derecha. Ceja izquierda. Ojo derecho. Ojo izquierdo. Nariz. Oreja derecha. Oreja izquierda. Mejilla derecha. Mejilla izquierda. Labios. Dientes. Lengua. Paladar. Mentón. Toda la cara. El cuello. El pecho. El abdomen. La pelvis. Tomen conciencia de la parte posterior del cuerpo. Detrás de la cabeza. Detrás del cuello. Homóplato derecho. Homóplato izquierdo. Cintura. Toda la espalda. Glúteo derecho. Glúteo izquierdo. Toda la pierna derecha. Toda la pierna izquierda. brazo y mano derecha. Brazo y mano derecha. Brazo y mano izquierda. Toda la cara. Toda la cabeza. Todo el pecho. Todo el cuerpo. Sientan. Sientan. Sientan ahora. Todo su cuerpo. Completamente relajado. Van a tomar conciencia ahora de la respiración. Sientan el aire. Como entra y sale por la nariz. Van a hacer un conteo descendente. Del 10 al 0. Cuando inhalan, al exhalar, cuentan 10. Inhalan. Al exhalar, 9. Inhalan. Y exhalan, 8. Y así sucesivamente. Van descendiendo, uno a uno. Como si le fueran quitando las capas a una cebolla. Y a medida que se acercan al número 0, van a sentir que su cuerpo descansa más y más. Su mente está en calma. La respiración serena. Los pensamientos se van espaciando. Y al llegar al número 0, van a descansar en completa paz y quietud. Van a visualizar ahora, frente a sus ojos, como si fuera una pantalla. Y en la que van a aparecer las imágenes que les voy nombrando. Visualicen una llama encendida. Una llama encendida. La llama de una vela encendida. Un desierto infinito. Un desierto infinito. Un desierto infinito. Montañas cubiertas de nieve. Montañas cubiertas de nieve. Montañas cubiertas de nieve. Una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial. pájaros volando en un cielo azul pájaros volando en un cielo azul pájaros volando en un cielo azul nubes rosadas flotando nubes rosadas flotando nubes rosadas flotando Las olas del mar en una playa Olas del mar en una playa Olas del mar en una playa El césped de un jardín El césped de un jardín el césped de un jardín nuevamente toman contacto con su respiración tomen conciencia del aire que entra y sale por la nariz y van a realizar ahora una respiración alternada inhalen por la fosa nasal izquierda y exhalan por la derecha el cuerpo continúa inmóvil visualicen esta acción imaginen que el aire ingresa por la fosa nasal izquierda y exhala por la derecha luego imaginen el aire entrando por la fosa nasal derecha y saliendo por la izquierda inhalan por izquierda exhalan por derecha inhalan por derecha exhalan por izquierda inhalan por izquierda exhalan por derecha inhalan por derecha exhalan por izquierda y así continúan algunas respiraciones más exhalan por izquierda exhalan por derecha �sturno exhalan por derecha exhalan por derecha y experimentan ahora Ahora van a volver a recordar su zankalpa, esa resolución que se habían propuesto al principio de la relajación. Van a repetirla con las mismas palabras, tres veces, con conciencia, sentimiento y convicción. Nuevamente, toman conciencia de la respiración. Bien, sientan el aire como entra y sale por la nariz. Tomen conciencia del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. De los apoyos, mantengan los ojos cerrados. Permanezcan acostados y muy lentamente comienzan a escuchar los sonidos del ambiente. Visualicen los objetos que tienen a su alrededor. Y comiencen lentamente a mover el cuerpo. Si necesitan desperezarse, bostezar, hagan cualquier movimiento lento y suave que su cuerpo les pida. Y muy lentamente, cuando estén listas o listos, se van a volver a sentar. Quédense un rato sentados, antes de volver a abrir los ojos y antes de pararse. La práctica de Yoga Nidra ha terminado.